Cada vez que siempre la recuerdo Que se acaba de cerrarme Pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela Esta niña que me muero Pidamela Pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela Esta niña que me muero Pidamela Pidamela Cada vez Que siempre la recuerdo Cada vez Nunca volverá a darme Y quisiera Nunca va de tristeza el corazón Por ver Nunca va de cerrarme Pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela Esta niña que me muero Pidamela 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 Esta niña que yo quiero Pidamela Pidamela Esta niña que me muero Pidamela 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 Esta niña que no quiero Pidamela Esta niña que me muero Pidamela 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 Esta niña que me muero Pidamela Gracias por ver el video Gracias por ver el video